Todas las semanas se levantan de su cama Temprano por la mañana para irse a trabajar Por un miserable sueldo que además es ilegal ¿Y qué más da? Es su condición social Aunque no tuvieron culpa de esa clase marginal El destino que hizo es y solo están pagando el precio Y eso es lo que yo desprecio que este mundo tenga precio El de la calle es un artista, malabrista en Bellavista Y ha dado un par de entrevistas, dejando entrevistas Su talento en una pista, empatizales que pisa Deja huellas a la vista, al mismo tiempo en la autopista Un pequeño consueño, ve de dulces azureños Es un joven con sueños, que le ha puesto mucho empeño Por eso hoy en día no le cobra ningún dueño Oh, oh, oh Porque son hijos de la calle Encarando a una cruda vida entre gloria y males Hijos de la calle Siempre dando la batalla, traspasando las murallas Para que el destino falle Son hijos de la calle Encarando a una cruda vida entre gloria y males Hijos de la calle Siempre dando la batalla, traspasando las murallas Para que el destino falle Eh, eh Por otra parte Niños bajo un puente reparten en partes iguales Pedazos de pan que el panadero pudo darles Después esperan bajo el sol del panadero Que el migrero les deje ganar algo de dinero Para ello emplean rap como su gran capacidad La yunta patrulla anda al taco en el guanaco Los bajes del transporte público Uno ocupa un paco y lo paquean por pecador Se banqueantes, eso sí, solo pegó de abusador La droga dueña reina dentro de la población Van los niños desde chicos ejerciendo hasta labor Los del campamento satisfacen su adicción Con la pasta obtenida por pequeños bandilleros en misión De pronto la BDI llega posando pa' la tele En policías en acción Caricatura, animación No lo sé Pero sé que 133 no muestra héroes de cartón Porque a los verdaderos jamás lo encontrarás Tras la televisión Oh, oh, oh Porque son hijos de la calle Encarando a una cruda vida entre gloria y males Hijos de la calle Siempre dando la batalla, traspasando las murallas Para que el destino falle Son hijos de la calle Encarando a una cruda vida entre gloria y males Hijos de la calle Siempre dando la batalla, traspasando las murallas Para que el destino falle Él es un niño sin relajo Tratado como estropajo Tratando de tranzar un par de fajas a cambio de su trabajo Trata, 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 trata Y nunca obtiene nada Ni siquiera un puto plato de ensada Ya que su vida es más que solo un cuentito de hadas Vive en un espacio estrecho Pero lucha por su techo Porque de hecho es su derecho Mientras su padre va borracho Quizás con el hachazo Macheteando por otro jacho A la salida de un despacho Son tantas situaciones Y tan pocas soluciones Son millones en busca de cien razones Como ella Que ganó siempre y a un plan Y por jugar al cap enane Tienes tú, saliste tú Y en tu vientre ahora cargas una cruz O una luz Tú decides el sentido Pero lo concreto aquí Es que una niña Lleva a un niño en su ombligo Como un nido a la sombra Y sin abrigo MC Cometa En el 2010 Ya, ya, ya